Como venimos realizando MEAME, la verdad que hoy es una firma de convenio en donde nosotros realizamos este empleo joven que estamos tratando de hacer con la oficina de empleo donde podemos trabajar con los comercios de acá de la ciudad de Palpalá, en donde ellos hacen un entrenamiento laboral genuino, un entrenamiento directamente en el lugar, así que cumpliendo las horas que corresponden. Así que la verdad muy contentos, hoy se pudo entregar a 7 beneficiarios, donde han sido beneficiarios también 5 comercios de acá de la ciudad de Palpalá, donde estos 7 jóvenes que son beneficiados con este programa van a poder hacer su entrenamiento laboral en el lugar con horas, digamos, de trabajo para empezar a hacer lo que es, para que ellos vayan sabiendo lo que es trabajar, para ir cumpliendo horarios, para ir adquiriendo también algunos, muchas veces, un oficio. Así que la verdad, bueno, contentos como siempre cada mes que venimos a firmar estos convenios. La verdad que es una linda experiencia esto de comenzar con el tema de una inserción laboral. Nos ayuda bastante todo este tipo de planes a los que somos nosotros los más jóvenes, que sea un tipo de empalme de pasar de lo que es la secundaria al campo laboral, que es totalmente distinto. Y este tipo de planes, la verdad que además de ser un incentivo económico, es un incentivo más que nada laboral, digamos, experiencia, porque hoy en día toda la gente, todo comerciante, empresa, lo que requiere siempre como primer requisito es la experiencia. Y los jóvenes es lo que más carecemos, digamos, porque muchos no nos dan mucho esos primeros pasos, no nos ayudan a dar esos primeros pasos. Así que lo vemos con buenos ojos. Yo personalmente lo veo con muy buenos ojos a este programa.